Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a otro capítulo, otro chisme, otra tragicomedia y la de hoy está fuerte. Seguramente usted ya la vio en TikTok porque así conseguí a la invitada del día de hoy. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Alfredo, ¿y tú? Muy bien, muy bien, emocionado porque me cuentes todo el chisme. Voy a llorar, ¿verdad? De seguro. O me voy a asustar. Pues de todo un poco, amigo. Aquí hay risas, hay llanto, hay enojo, de todo un poco. Se parece a mi vida, literal, en este capítulo. Gracias por estarnos escuchando. Califíquenos con 5 estrellitas en Spotify y suscríbanse, dejen su comentario, like, etcétera, porque ya mejoramos el audio para que no estén chingando. Oye, hermana, pues, mira, yo me enteré de tu chisme porque me etiquetaron y porque vi que tú te estabas defendiendo de una chica, de una chica que se andaba pateando la jaula. ¿Qué pasó ahí? Mira, ya llevaba esta mujer, que a mí me gusta hablar directo, entonces yo sí dije su nombre, se llama Lisette Ochoa. ¡Uh! ¡Chica! Porque esta mujer estuvo tirándome hate en su TikTok, ya llevaba cuatro años, una directa, otra en directa, otra en directa. Yo no estoy metiéndome en su TikTok. O sea, la gente me manda de que el TikTok de, oye, dijo eso de ti, oye, dijo eso de ti. Sí, pero... Cuatro años. Cuatro años. No mames, casi lo que duré la primaria. Y yo así con cara de, ¿cuándo me vas a superar? Pero cuando hice un TikTok tirando el hate a mis niños, niños que la conocen, niños que la agarraron cariño, niños que vivieron con ella unos meses, dije, ¿cómo te atreves? O sea, ¿cómo te atreves a meterte con menores de edad? ¿Y con mis hijos? Aparte. O sea... ¿Error? No. O sea, hay niveles. ¿Qué tipos de indirectas ponía? O sea, a mí me tira hate porque tengo mi OnlyFans y estoy orgullosa de mi cuerpo y no tengo problema. ¡Suscríbase! Por favor, ahí me dejan en comentarios y les pasamos el link. Sí, claro, claro. Le vamos a dar descuento, le vamos a dar descuento. Claro. Pero de que decía, no, es que van a salir bien pendejos porque la mujer de que se prostituye para sacarlos adelante. Dude, son fotografías. Claro. O sea, hay diferencias entre prostitución y fotografías en una página 100% controlada. Claro. Entonces, pues quise mandarle un pequeño mensajito muy ligerito. De que, o sea, simplemente, la verdad, yo no pensé que se fuera a hacer tan viral. Etiqueté a su niña porque dije, bueno, es la forma más directa que tengo de etiquetarla y para que las personas la ubicaran, porque ni siquiera me sabía de que su usuario bien, la niña, nueve millones de seguidores. Entonces, ¿tú crees que yo pensé que me iba a hacer caso a una etiqueta? O sea, dije, ni la va a pelar. Es más como para la gente en general. Claro, claro, claro. Entonces, esta mujer llega y me tira hate. Y yo, ah, ok. A mí, tírame todo el hate porque, pues, cada quien sabe con quién se mete. Pero a mis hijos. Error. Error. Sorry. Sorry, not sorry. Entonces, a mí me da risa porque esta mujer llegó a mi vida como la otra. O sea, ¿sabes? Ya cuando el cucaracho y yo nos separamos, este, él llegó y me presentó de que, oye, preséntamela para que los niños de que la acepten en la familia. Ay, pero espérame, 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 espérame. No me quiero ir tan allá todavía. Entonces, o bueno, no, mejor sí. Es que, ¿cómo le quieres contar? Primero, desde tu relación con el cucaracho o de atrás para, de atrás para adelante. Como tú me digas. Como tú quieras. ¿Cómo la contamos? ¿De atrás para adelante o de adelante para atrás? No, pues mejor de atrás para adelante. Llega contigo y te dice, esta persona. De que. ¿En qué momento? ¿Ya estabas divorciada? ¿Estabas separada? No, haz de cuenta. Nosotros fuimos a Guadalajara. Nosotros íbamos aquí a Monterrey. Nos pasamos aquí a Monterrey y todo aquí a Monterrey. En el 17 nos fuimos a Guadalajara por un trabajo que le ofrecieron. Dije, ok, va. Yo empecé a trabajar muchísimo y casi no estaba en la casa. Estaba más 24-7 con los niños. Pero ya hubo un momento en el que ya estábamos como muy distanciados y yo le decía, oye, ¿qué onda? O sea, o le echas ganas o no le echas ganas. Y le dije, dame dos semanas para pensar. Y yo, ¿para qué ocupas dos semanas? Pero bueno, se tomó las dos semanas, me pidió otras dos semanas y yo no. O sea, más tiempo no. Se va con su roomie y ya empieza él con su vida y va con sus hijos una vez a la semana. ¿Cuántos hijos tienen juntos? Tenemos dos niños de 9 y 10 años. Ok, ¿y cuánto tiempo duraron ustedes en relación? ¿Casados o...? Pues de conocerse, relación saliendo y... Ponle tú 8 o 9 años. O sea, la verdad es que yo estaba muy, muy enamorada cuando me casé con él, que llevábamos realmente poco de conocernos. Error. O sea, el hombre es un psicópata. O sea, de verdad, psicópata. ¿Cuánto duraron de novios? Bien poquito, como 6 meses yo creo. Ok, y tú le dices a la gente en casita, oigan, si conozcan a las personas con las que se van a casar para que... Porfa. De verdad, es que los narcisistas, los psicópatas, siempre te... al principio te enamoran y te tratan y te investigan de qué es lo que te gusta, cómo te gusta, etcétera, etcétera. Y ya cuando te sienten suya, porque en realidad nunca eres de nadie, tú siempre eres tú, ya sacan su verdadero yo. Entonces, él empezó con... con cosas ligeritas de que golpearme o de que maldecirme. Ah, güey, pues es que es... entonces, él empezó de que, no, es que tú eres tatatatata. Y todo porque yo me la vivía en la escuela, porque mi escuela, como quizás te ha contado tu novio, es una carrera muy, muy... También es dentista. Muy pesada, sí. No cualquiera. Entonces, él empezó de que con golpes y a insultarme y todo. ¿A cuánto tiempo de casados fue esto? Como a los dos meses, o sea, luego luego. Ah, luego luego, o sea, antes de eso, súper bien, tipazo. El mejor hombre del mundo y todo mundo lo amaba y lo adoraba y tonta yo si no me casaba con él. O sea, sí. Wow. Porque son narcisistas y te manipulan a tal grado que tú realmente les crees que es ese príncipe azul adorado. Y la verdad es que no es así. Sacan su verdadero yo. A los dos meses empezó con golpes, empezó con violencia verbal, empezó a decirte cosas porque estabas muy ocupada en la escuela. Correcto. O sea, no me creía que yo estaba en la escuela, de que no, seguro estás con otro. O sea, el león siempre piensa que son de su condición, pero yo le mandaba ubicación en tiempo real, fotos, acompáñame. O sea, ¿qué más hago para que me creas, no? Pero pues él siempre juró y te juró. Sí, la gente tóxica, aunque le enseñes lo que le enseñes de pruebas, no te la van a creer. Entonces, a mí que me hubiera gustado que me dijeran cuando lo conocí, oye, ten cuidado, oye, es golpeador, oye, te manipula, oye, te va a destruir la autoestima, te va a destruir tu seguridad como persona, te va a ser su prisionero, de cierta manera, porque hubo un tiempo que literal, yo no tenía llaves en mi casa, me tenía cámaras, nadie podía ir a la casa, yo no podía salir. O sea, yo estaba completamente encerrada en mi casa, ¿sabes? O sea, no podía hacer nada. Y en este punto, yo sé que es una pregunta tonta, pero, ¿tú pensabas en dejarlo? O decías, no, pues lo amo y es normal. No sé, tus amigas sabían, en tu casa sabían. En mi casa nadie sabía, haz de cuenta. Yo me intenté divorciar de él en el primer embarazo, que fue luego, luego, este, pero legalmente no te permiten. Dicen que no estás en condiciones de tomar decisiones por sobre tu vida, porque las hormonas y chalala. Entonces, no te dejan divorciarte. Entonces, él replicó esa condición y por eso mis niños están súper seguidos. O sea, se llevan un año. O sea, yo estaba en plena cuarentena, donde no tienes ganas de realmente nada más que sanar. O sea, ahí se metió, ¿no? Entonces, a mí me hubiera encantado que me advirtieran la clase de hombre con el que me estaba metiendo. Porque eso no es un hombre. Un hombre es quien te cuida, quien te construye, quien te hace una mejor persona, quien te motiva, que te suma. Que te respeta también es muy importante. Sí, o sea, y él, pues, no tiene nada de eso. Es cierto, acá lo que dice producción, el apoyo moral, que te apoya con tu carrera. La neta, no sé cómo hay gente que se pone celoso de una carrera. Él no quería que estudiara. O de un trabajo. Obviamente, tiene que haber balance y tampoco puedes descuidar 100% a la pareja porque también somos importantes. Pero, pues, eso de no quiero que estudies como güey. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que viva tu sombra y a tu limosna o qué? Sí, él quería que yo fuera una mantenida, que yo no estudiara, que yo me dedicaría 100% a la casa, que nadie salga, que nadie vea. Lo cual no está mal si tú quisieras eso. Pero si es decisión propia. Claro, si tú quisieras dedicarte al hogar, está perfecto. Y qué fregón y qué a gusto. Pero también quieres seguir tu sueño de terminar tu carrera, de dedicarte a tu profesión. Nadie te tiene que impedir eso. Y él sí era muy controlador. Tú no vas a trabajar. Y luego, no, no, mejor trabaja. No, no, sí trabaja. No, mejor no. O sea, yo... O sea, los trabajos no son quita, pon. Claro. O sea, o te comprometes o no te comprometes. Y el otro, no, mejor no. No, mejor sí. Y al final de cuentas, yo intentaba de que lo que yo generara, tratar de... Ah, porque me quitaba todo lo que yo ganaba. Entonces, yo le decía la mitad de que si gané, no sé, 100 pesos, oye, gané 50. ¿Por qué? Porque yo también necesitaba sentir esa cierta independencia o libertad, ¿sabes? Y eso es mucho de violencia. La gente no sabe que la violencia económica existe y muchas veces quieren que no trabajes para que no tengas y no te puedas salir de ahí. Ah, sí. Él siempre fue, tú no vas a lograr nada sin mí. No vas a hacer nada. Y te lo dicen tanto y tan convencidos que con tanta repetición durante años te la terminas creyendo. Yo tenía pavor de irme, pero pavor yo sentía, yo voy a, no sé, voy a terminar de limosnera en la calle, nadie me va a dar trabajo porque soy mala en lo que hago. Me gradué en cuarto grado de generación. O sea, cuarto lugar. ¿Tú crees que soy mala? O sea, en realidad no. Pero él me lo hizo creer porque los narcisistas te controlan y si no te controlan a ti, controlan a tu entorno. Te alejan de tus amigos, te alejan de tu familia, te alejan de tu círculo de apoyo. Esa es otra, que te buscan aislar para que tú no tengas de dónde agarrarte ni de con quién puedas salir de eso. Yo creo que te preguntan, en tu casa no sabían y tus amigas tampoco. No. Si tú no le dijiste a nadie de, ay, tipo, este vato me golpeó, este vato me dice estas cosas, me quita las llaves de la casa, me quita mi dinero, nunca contaste nada. Una vez sí lo hice con un familiar de él, directo. O sea, llámese papá, mamá. Y esa persona me dijo, ay, pues, su papá, su mamá es igualito. Entonces, a mí no me vengan a ustedes a darle sus cosas. No, pues, muchas gracias. Y yo, ah, gracias por el apoyo. Pues ya vemos que es de familia. Es de familia, exacto. Ese es el problema, que nosotros como adultos regularmente tendemos a repetir el patrón que vimos en casa. Y digo regularmente porque, pues, en mi caso yo rompí ciertas cadenas. En mi casa nadie se dedica al sector salud, por ejemplo. Entonces, no puedes tú decir, ah, es que como a mí me golpeaban de chiquito, yo voy a golpear de grande. No. O, ay, como a mí me fueron infiel, pues yo voy a ser infiel. O sea, bueno, a mi papá o a mi mamá le fueron infiel, yo voy a ser infiel. O sea, no creo que sea correcto. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de sanar esas heridas infantiles y ser adultos sanos, adultos saludables. Entonces, yo cuando me entero de que esta chava llega, él me dice que, oye, quiero de que hacer la bienvenida a la familia, que los niños la acepten. ¿Pero que ya estaban separados o no? Él estuvo con ella desde el 17, o sea, desde que nos fuimos a Guadalajara. Nosotros nos separamos en el 18. Y cuando me la aceptó de que estaba con ella, creo que ya era el 19. ¿Y tú cómo te enteraste? Pues, vas notando sus comportamientos de que se va como alejando, o casualmente le salen muchos viajes de negocios, que se va por una semana, dos semanas. Y en las dos semanas, mira, su familia no existe. No me hables si el niño se enfermó, si te falta comida, si te falta lo que sea. O sea, tú arreglátelas con tus garras. Este, porque yo estoy a gusto acá trabajando. ¿Y él se vería en Monterrey? ¿O a dónde se iba con ella? ¿O en Guadalajara mismo? No, una vez que se fueron a Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar. Empezaba con N. Este, y subió fotos de que no, me voy, no sé. No me acuerdo del nombre. Sí, ponle que X. O sea, X lugar. Y el lugar de que Nevado se fueron a esquiar, de que Liz, Audrey, todos, hay como una familia feliz. Y acá de que, oye, pues es que falta, no sé, X cosas de la escuela. Arreglátelas. Y que tú agarra como puedas. ¿Y tú no le decías de que, oye, hace que tienes un amante? Ya, tipo, a la chingada. Es que siempre me las negaba. O sea, aunque yo tuviera fotos, aunque yo tuviera videos, aunque yo tuviera lo que tuviera. Le decía, no, no, es falso. Y luego terminaba violentándome a mí por mentirosa. O sea, desde que tú tienes la culpa. Yo, ¿por qué voy a tener la culpa de tus infidelidades? O sea, ¿de dónde? Nunca es culpa de la víctima, quiero recalcar eso. Sí, o sea, no, nada que ver. Entonces, ya cuando se hizo costumbre, ya él me la aceptó, ya estábamos separados. Ya me la acepta y me dice, oye, pues quiero que le das la bienvenida a la familia. Y yo, ah, o de que mínimo vas en serio o vas a estar de calzón en calzón como acostumbras. Y el otro, no, sí, va en serio. Ah, ok. Entonces ya le presento a los niños de que, ay, mi niña, la familia crece. O sea, ya vas a tener dos mamás. Mamá siempre va a ser mamá, pero ahora papá está con Liz. Ah, ok. ¿Sabes? ¿Y tú cómo te sentías al respecto de eso? Pues mira, la verdad es que era un matrimonio tan, tan... Torturo, o sea, tan tortuoso, tan insoportable, que en realidad el hecho que él estuviera con ella. Digo, ay, qué bueno que la molesta ella y no a mí. ¿Me explico? O sea, ya hasta alivio si antes. ¿Me explico? Pero yo lo que no tolero es que andes atacando a niños. Claro, claro, claro. O sea, eso sí, no te lo creo. ¿Se la presentó? ¿Tus hijos la recibieron bien? ¿O fue como que les cayó mal? Pues eso, a final de cuentas, ver a su papá con otra. Pues mira, yo hablé mucho, 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 mucho con ellos. O sea, sí les hice mucha terapia como de no pasa nada. Y como ellos sí vieron, principalmente en mayor, la violencia que se vivió en casa, pues ellos como que tu mamá si es feliz. Está bien. ¿Me explico? Entonces, o sea, claro que quieren a su papá, pero... Pues los niños entienden esas cosas. Entonces, pues ya empezamos a salir todos como familia teletubis. Literal. O sea, este señor, Liz, Audrey, el hermano de Audrey, los niños y yo. Todos de que vamos al cine, vamos a comer, vamos a los eventos de la escuela. Todo el mundo me tachaba de loca porque, oye, ¿cómo tratas a la amante? Como tu amiga. Sí, yo también estoy en shock por eso, la neta. Pero... Es que psicológicamente hablando es lo más sano para los niños. Claro. Y también, pues a final de cuentas, tú ya qué podías hacer. O sea, ya no era tu pareja, pues ya, si quieres estar con ella. Sí, o sea, yo mientras menos daño le hagan mis hijos mejor. Y a ti también, porque a final de cuentas ya no te chingaba a ti. Ya no te violentaba a ti, ya no se metía contigo. Sí, yo ya no me meto. Ajá, entonces era, pues bruto, tú te agarras con ella, yo punto y aparte. Ah, sí, pero desde que nos separamos, él sí ya no se hizo cargo de nada. Los niños, o sea... Económicamente hablando. Económicamente hablando. Esa era su manera de seguir teniendo cierto control sobre mí, o él pensaba que tenía cierto control sobre mí. Y yo así con cara de, pues yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir haciendo todo. El problema fue cuando yo le mencioné la palabra manutención. Ahí, no, se armó la que me trajo, o sea, ¿no? Me dijo, ay, que no, yo te voy a matar antes de que me des un peso. ¿Cómo, güey? Sí, sí, o sea, para él era su trauma gigantesco que yo le quité dinero. Cuando yo ni me casé con él por dinero, o sea, él era un don nadie cuando me casé con él. Ya poco a poco le... No, aparte es para sus hijos, tus hijos, o sea, no es como... Sí, o sea, no es para mí. Pero él, mira, yo no tengo pruebas, chico, pero tampoco tengo dudas. Él, una semana después de que me dijo eso, me choca un tráiler doble cabina de PET, donde, negocio el cual yo le ayudé a poner, o sea, él tiene un negocio de PET. ¿Y ese tráiler te chocó? Sí, y me chocó, y me pitó, y me mentó la madre, y me volví a chocar, o sea, fue completamente intencional, o sea, no fue un accidente. ¿Me explico? Era una cosa de que completamente intencional. O sea, ¿te pasó algo feo o no? O sea, ¿cómo fue el choque? Yo estaba parada en un semáforo en rojo, y se me estampó por atrás. Entonces, yo, oye, ¿por qué me pita si está en rojo? O sea, yo tenía toda la adrenalina en aquel momento, y dije, ¿qué te pasa? Pero apenas vio que iba a sacar mi celular para tomarle foto a las placas, y se fue lo más rápido que pudo del lugar, ¿sabes? Como que no quería que tuviera evidencia el evento. ¡Guau! Y ya, eso fue un martes 9 de abril del 2019, lo recuerdo, mira, perfecto. Y el jueves 11 de abril del 2019, o sea, dos días después, cuando yo estaba llevando mi 7-7 de la incapacidad al IMSS o algo así, me vuelven a chocar. Pero esta vez sí me desperté inconsciente en el hospital sin poderme mover. ¿Cómo estuvo el choque? No sé, todo fue muy rápido. O sea, no, ni siquiera puedo hablar, estoy como escuchando todo, ahorita que me decías que era algo fuerte, no imaginaba que tanto, y sí, tenía razón cuando dijiste, empezó con algo pequeño, me golpeó, y yo decía, ¿cómo es algo pequeño? Es algo grande. Pero no. Y esto es como que muy, muy por encima de esta historia, o sea, hubo demasiada, demasiada, demasiada violencia. De todos lados, de todas formas, lo que te imagines, pasó. Qué bueno que ya estás fuera. Ay, sí, bendito Dios. Yo para todo esto, yo me animé a hablar, porque hubo muchas personas que me decían, oye, es que a mí también me violentan, es que a mí también me pasa, es que a mí también me puso el cuerno, o sea, ¿para qué te quejas? Oye, habla, no te quedes callada, o sea, la gente está acostumbrada a que recibir violencia es normal, y que tú te tienes que callar y seguir tu vida. Se normalizó demasiado. Está completamente normalizado. Entonces, ¿salían como familia feliz? Sí. ¿Cuánto tiempo tus hijos convivieron con esta chica y con tu ex esposo? Pues como, ponle tú, ¿diez meses? Diez meses fueron como amigas. Ajá, como amiguitas. Y le mandaba mensajes, yo, no, hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi vida? Oye, qué fa... O sea, me explicó. Hablaba yo súper bien con ella. Jamás le tiré hate, jamás le hice una mala cara. Nada. O sea, nunca. De mí, nunca tuvo un maltrato. ¿Y cómo empezó, ahora sí, como toda esta mala relación de su parte? ¿La puso alguna indirecta? O sea, ¿cómo empezó como esta enemistad con esta chica? Todo empezó cuando yo decidí quedarme aquí en Monterrey con los niños. Lo que pasa es que cuando yo estaba médicamente incapacitada, que me tenían con medicamentos, de verdad, bien fuertes. Pero bien, bien fuertes. Yo no sé cómo se ve bien en esa época. Él me hizo firmar un convenio diciendo que nada más era lectura de un convenio. Pero lo hizo legal. O sea, no fue lectura. O sea, ¿te engañó para qué? Me engañó para hacerle la custodia a los niños. Entonces, él me decía, pues con eso yo te tengo bien amarrada. Tú no te puedes ir de Guadalajara. Porque eso venía en el convenio. Yo ni siquiera estaba consciente hasta octubre del 2022 que me llegó el convenio en mi casa. Y yo, ¿y esto qué? Como, pero venía mi girmas, ¿sabes? Entonces, a mí me chocan. Yo estuve en terapia de rehabilitación todo ese año. Y ya en diciembre me dice, después de que dos navidades le importó Pepino a sus hijos. Me dice, me voy a Monterrey a pasar navidad con los niños. Tú sabes si quieres pasar fechas con ellos, te tocaría en Año Nuevo. Si no, pues se los arrumbo a tu papá. Y yo, wow, ok. Yo hablo con mi papá porque pues inválida, pues como que uno no puede trabajar mucho que digamos. Me ayudó a comprar el boleto redondo del avión. Y él se vino en la camioneta con Liz y los niños. En navidad él no me dejó hablar con mis niños. Yo no pude tener contacto con ellos. El 28 yo le tuve que mandar mensaje WhatsApp a Liz porque él me tenía bloqueada de todos lados. De que, oye, ¿dónde puedo pasar con mis hijos? Y ya me dice que a casa de la abuelita a tal hora. Ok. Voy a casa de la abuelita. Los niños me hacen berrincha porque no dejaron ni siquiera enseñarme lo que Santa les había traído. Este. Y el 29 me dice este hombre que, ¿sabes qué? Morgas a Guadalajara. Yo entré en pánica. Dije, oye, no tengo esos documentos. No tengo dinero. No hay espacio en el avión. ¿Qué pretendes? Y él lo trae, pues, del dinero, arrelazalos como puedas. Me vale tres cacahuates por ponerle palabras lindas. De los documentos, pues, vas y los sacas a registro civil. Y del avión, pues, mándalos en otro avión solos. ¿Cómo? Sí, mándales una cartita y los mandas solos en otro avión. Entonces, yo consulto con mi abogado y le digo, oye, ¿puedo tomar esto como abandono de hogar? Porque, pues, literalmente le está valiendo tres pepinos. Me dice, sí. Ok. Entonces, yo días después mandé a mis hermanos. Bueno, les pedí el favor a mis hermanos. Si podían ir a Guadalajara por mi carro y por mis cosas del departamento. Van y regresan. El 7 de enero. Era cuando yo le iba a regresar a los niños a este hombre. Entonces, él me habla y me dice, oye, ¿dónde está? Y yo seguimos aquí en Monterrey. Y aquí nos vamos a quedar. Me dijo, estás cometiendo un delito federal. Yo me morí la risa. Dije, oye, no es trata de blancas. No son drogas. O sea, no es un tema federal. Pero bueno. Dije, no, pues, como tú quieras. Y a partir de ahí, empezó la dinamistad. Pero cañona entre todos. Entre ellos dos y yo. Porque, ah, es que lo que pasa es que en el 2020. Yo cuando los niños ya les dije que, ¿sabes qué? Ya no van a regresar con papá. Nos vamos a quedar aquí en Monterrey. Ellos me contaron el terror que vivieron con ellos. Y a mí me dio una impotencia y un coraje. Que yo fui al Ministerio Público a meter demanda. Por violencia. Los verificó un psicólogo perito de ahí del Ministerio Público. Tipificaron que efectivamente habían sufrido violencia. Les dieron terapia de psicológica. Pero el problema fue que llegó pandemia y no se le dio continuidad. Yo no sé si este hombre les pagó o no. O cómo estuvo que esa demanda salió a su favor. Estoy en shock. O sea, de verdad, no. Es la primera vez que no hablo tanto. Porque estoy procesando todo en mi cabeza que esto es una novela. No, es muy por encima. O sea, como esto ahí. O sea, él siguió violentando a sus propios hijos. Cuando vivieron con él, sí. Y yo les preguntaba a mis niños. Obviamente cuando estábamos en Guadalajara y ellos estaban conmigo los fines de semana. Yo los notaba diferentes. Pero nunca me quisieron decir por qué. Ya estando aquí en Monterrey me dijeron, ¿sabes qué? Es que no te decíamos nada. Porque nos amenazó que si te decíamos algo te iba a volver a golpear. Y yo sí me acuerdo cómo te golpeaba. No, voy a llorar. Entonces sí, fue. Yo sentí, se me partió el corazón. Se me fue la sangre en los pies. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que haya manipulado también a mis hijos? Amenazándolos con que me iba a hacer daño a mí. Es un tema sea trauma psicológico, la neta, para los niños. Bastante. O sea, sí tuvieron que ir a terapia. O sea, yo sí los tuve que llevar a terapia. Porque ahí tenían normalizada la violencia. O sea, me decían, no mamá, es que me regañaba a zapes. La psicóloga nos ayudó a determinar que los zapes en realidad eran puñetazos en la cara que los tiraban del piso. Y yo, ¿cómo vas a ver eso? Como un zape. Pero ya lo tenían muy normalizado. O sea, yo quedé, me destrocé. Entonces dije, no, esto aquí para. Y yo voy a ver la manera de poner mi propio consultorio. Ya no voy a andar de que mendigando consultorio o algo así. Este, y gracias a Dios, como pude, saqué la fuerza de quién sabe dónde. Con miedo. Porque el hombre sí lo creo capaz de mandarme a matar también estando aquí en Monterrey. O sea, honestamente. Pero ya basta. No me puedo quedar callada toda la vida. No puedo vivir tampoco con miedo, pues. Y tampoco tienes que vivir la vida que él quiere para ti, ¿sabes? Y para tus hijos. Tampoco es justo para tus hijos. Y él quiere quitarmelos para que yo le tenga que dar manutención. ¿Sabes? O sea, pero ni los cuida, ni los quiere, ni los procura. En esos tres años que llevamos aquí en Monterrey, ni una llamada telefónica en sus cumpleaños o en Navidad. O cuando llegó la pandemia, oye, ¿cómo están? Nada. Completamente depurado. Mis niños así ya están con cara de, pues yo no tengo papá porque, pues, ¿dónde está? No me cuida, no me habla, no nada. Y yo, mira, yo no les digo nada. Y yo les digo, es que, pues, a lo mejor está trabajando. Y ya cuando la veas, le preguntas. Porque no los voy a amenanar tampoco. Ellos solitos que se dan cuenta. Claro. Entonces, pasa todo esto, los niños se quedan contigo en Monterrey y ella empieza a mandar indirectas. Sí. Desde ahí me empezó a tachar de, de que soy una tonta, una buena para nada. Pero estoy poniendo palabras bonitas, ¿verdad? Pero yo al principio decía, ay, X, 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 lo dejo pasar, X, que sea feliz, X, que sea feliz. Métete con mis hijos. En esta vida hay límites. Claro. O sea, hay límites. Hacía mucho tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que dijiste ya en el TikTok? Para la gente que no la ha visto. Exactamente qué dije. Porque a mí me encantó. Yo estaba gritando, girando en un tacón de, chica me representa. Esta chica doctora me representa. Pues, obviamente, le restregué en cara a mi consultorio. Que me costó sudor, sangre y lágrimas. Porque pendeja no soy. O sea, a mí no me vas a decir ninguna pendeja. O sea, tener una carrera en el sector salud no es nada fácil. Nada, nada. Te lo afirmo. Mi novio se dedica a eso. Tiene un consultorio. Y veo cómo es sudor y sangre de sol a sol todos los días. Y en fin de semana también. Sí. Literal, hay días que hasta atiendo los domingos. O sea, no hay un descanso real. Como para que vengas y me digas, se tiene que prostituir y ser la víctima para mantener a sus hijos. ¿Qué? Disculpa, mamacita. El OnlyFans es completamente extra y por mero gusto. Si te duele, sorry. ¿Y ella qué se dedica? Híjole. No sé. Sé que tenía un como certamen de belleza. No sé si todavía lo tenga. Sé que su vida tampoco fue muy fácil que digamos hasta donde recuerdo. Pero eso no te da derecho ni a meterte con un hombre casado. Porque ella estaba 100% consciente de que estaba casado y que tenía dos hijos. Ni a tirarle hate a la ex esposa de su pareja. Y aparte el slot shaming ya es del 2010. O sea, aunque fueras prostituta, que yo sé que OnlyFans no es. Pero aunque fueras, ¿qué? ¿Qué tiene de malo? Yo la verdad respeto. Sigue siendo un trabajo digno. Porque no estás diciendo... Tiene más dignidad, y esto me va a tener problemas por decirlo, pero tiene más dignidad una prostituta que un amante. Mínimo le saca dinero. No, mínimo no le está haciendo daño a nadie. O sea, ella está ejerciendo y es tipo legal de ambas partes. No estás metiendo con alguien que tiene un compromiso con otra persona. Sí, o sea, no es como que le estás metiendo como... Ay, sabiendo que vas a romper tu matrimonio con... O sea, no. Ella hace su trabajo y tan tan... Y completamente... Entendible. Incluso me da mucha risa porque muchos pacientes... Yo los escuché en una plática que estaban ahí en la sala de espera. Que se estaban quejando de OnlyFans. Porque incluso muchas mujeres que antes se dedicaban al sexo a servicio, lo dejaron porque se les hace más fácil ganar dinero por fotografías que la necesidad de la necesidad jornal. Y la neta, cero tiene daño fotos. Y aunque hicieran videos tampoco. O sea, la neta, yo no sé. Siento que es muy retrógrada pensar en que... En que es algo malo. Nena, tu esposo seguramente consume pornografía. O sea, estás criticando lo que tu esposo sigue consumiendo. Pero pues como no es para el consumo del hombre, lo tachan, ¿sabes? O sea, cuando tú ya te prestas... Tú ya lucras del morbo del hombre, ya está mal. Pero ellos sí te pueden sabrosear en la calle. Sí pueden tomarte fotos sin tu consentimiento. O sea, ver fotos de otras mujeres desnudas. Y ahí sí no les molesta. Ah, no. Y cállate porque en redes sociales se ha hecho muy normal ver a mujeres mostrando su cuerpo. Y está bien. O sea, yo no tengo nada en contra. Pero me da mucha risa que ellas mismas son... Es que está bien que yo suba mi cuerpo en bikini. O mis fotos en la ensería. Pero tú estás mal por tener OnlyFans. ¿Cómo por? Sí, que tú estás mal por cobrarlo. Ajá. Por cobrar esas mismas fotos. Es el mismo contenido, pero tú cobras. Entonces tú estás mal. Es un tabú gigantesco que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y también ya si nos vamos más a... Güey, violencia con los niños. O sea, ¿qué se compara? O sea, es con un hombre violento. Yo puedo subir una foto en la ensería o desnuda. No hay punto de comparación el daño que le estás haciendo, ¿sabes? Sí, no estoy haciéndole daño a nadie. Exacto. Aparte, OnlyFans está súper regulado. Te verifica que realmente seas mayor de edad. O sea, disminuye el acceso a la pornografía o ese tipo de contenido a menores de edad. Y tú lo satanices como si fuera... ¿Qué? Ya. Entonces tú le dijiste en tu video de Nena. Yo tengo trabajo digno. Tengo mi consultorio. Me gusta mi cuerpo. Tengo OnlyFans. Viva y sé feliz. O sea, no te hago daño. No te metas. Y hubo réplica. Te dijo algo. ¿Te buscaron ella, tu ex esposo? Pues mira, tanto ella como su hija me empezaron a subir... Empezaron a subir en sus redes videos. Pero... Tira la piedra y esconde la mano. Lo subo y lo borro. Yo me enteraba porque la gente se involucró en el tema y me decía Oye, mira, subió esto, pero ya lo borró. Oye, mira, subió esto, pero ya lo borró. En uno de sus videos decía Ah, ya te desbloqueé. Si lo hizo, pues ni cuenta me di porque fue... Te bloqueé y te desbloqueó dos segundos. O no sé. Porque, pues, yo nunca pude meterme realmente a su perfil. Ay, no, qué... Complicada situación. O sea, yo lo mismo que le decía O sea, si tienes algo que decirme, dímelo en la cara. Yo siempre te di la cara y te abrí de frente. ¿Por qué tú tienes que esconderte? Tras una red social. Tienes mi número. Y si no, manda de mensaje y te lo mando. No tengo ningún problema. Pero con mis hijos no te metas. Tan, tan. O sea, no es posible que necesites tirarle hate a otra mujer que ni te hizo nada. Sí, tú fuiste la que me hizo daño. Ese es el tema. O sea, yo por eso me estaba riendo mucho en el video porque decía, la ironía. O sea, tú vienes y te metes a mi matrimonio. Te llevas al hombre. Gracias, por cierto. Pero... La que se lo pierde, se lo pierde. Y que se le agradece. Pero, ¿vienes y me tiras hate a mí? Cuando yo ni te hice nada. Y cuando yo soy la que estoy manteniendo a los hijos. Literal. O sea, ni dijeras tú, el hombre me da la mitad de su sueldo. Ah, bueno. Ay, si quiera mi mierda, claro. Que me quedo con la mitad de tu salario. Pero ni eso. Entonces, la ironía de la casa es que, oye, ironicamente, tú vienes y me tiras hate. Y yo ni en mi vida te hago más que porque la gente me viene y me viene el chisme. Porque chisme es chisme. Somos chismosos. De mí no vas a estar hablando. Oye, ¿y cómo estás ahorita? Después de todo este drama. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están tus hijos? Me han niño súper bien. Yo, la verdad, súper feliz de que haya borrado los videos donde les tira hate. Creo que también borró algunos míos. No sé si todos. No he preguntado. Yo súper feliz. Impactada. Por el apoyo que recibí. Hace muchos años atrás, yo... Me armé de valor para comentar otra situación de violencia que viví. Que quizá lo dejamos para otro podcast. Otra situación de violencia que viví. Y todos se pusieron del lado del hombre, ¿no? Siempre. Es que tú tienes la culpa. Es que tú lo provocaste. Es que tú esto y yo tengo 14 años. ¿Cómo? Lo pude haber provocado yo. Pero este hombre usó esa experiencia mía y me decía, nadie te va a creer. Si tú abres la boca, nadie te va a creer. Todos van a estar de parte mía. Y, pues, obviamente, te meten una herida. Se meten una herida del pasado que tú te la crees, ¿sabes? Dices, oye, yo voy a abrir la boca y todos me van a tirar hate a mí. Como ya me había pasado. Y más considerando que, pues, una cuenta de 9 millones, una cuenta de 100 mil seguidores. Dije, no, pues, yo con mi cuentita de 20 mil. Todo el mundo me va a tirar hate. Pero no, estoy súper feliz, súper agradecida. Porque es muy importante. Y luego cayó la coincidencia que justo salió la canción de Shakira. Y todos de, ay, te queda grabar canciones con esa canción. O sea, wow. O sea, estoy realmente impactada. Y al final todo se hace justicia. Y al final, la verdad, siempre sale la luz. Definitivamente. Eso creo que es lo más importante. Es importante también que tu círculo cercano, tu círculo de apoyo, tus hijos sepan la verdad. Que los niños, pues, ya así de sencillo saben quién es el que los ha violentado y quién es el que los está manteniendo. O sea, no es un secreto. No es que tú lo vayas a envenenar. Que qué bueno que no lo haces. Y si lo hicieras, la verdad, no, ahí podría juzgarte. Pero ellos, los niños no son tontos. Los niños saben. O sea, en base a esa edad, 8, 9, 10 años. Se dan cuenta. Sí, sabes quién está presente. Sabes quién está apoyándote con las cosas de la escuela. Sabes quién está ahí cuando te enfermas. Sabes quién te cambia. Te baña, te prepara la comida, te apoya con esas cosas. ¿A quién no me he escrito en 3 años? Exactamente. Los niños se dan cuenta y yo no necesito decir absolutamente nada. La verdad, siempre cae por su propio peso. Y sí tenía miedo yo de hablar por las consecuencias posibles que esto me pudiera traer. Pero prefiero eso. A que haya más víctimas como yo. Porque segura estoy que no nada más es Liz. Porque pues conozco lo que tuve. Y en base a todo esto hubo, 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 hubo más amantes que me dijeron, oye, a mí también pasó. Oye, a mí me negó a sus hijos y me dijo que eran sobrinos. Ay, no, madre. Oye, le gustaba violarme. Digo, perdón. Digo, ser violento, este, tratando de tener intimidad conmigo. Y que eso le prendía. Y yo así con cara de impactada. O sea, otras mujeres te escribieron acerca de él mismo. Ajá. Sí, sí, yo lo conozco. Y me pidió que me casara con él, pero yo le dije que no. Incluso me buscó estando ya también con Liz. Y me dijo esto y esto y esto. Y yo, wow. O sea, yo sé que hay más mujeres. Y negó a sus hijos. Nego a sus hijos. Digo que eran sus sobrinos. Y mis sobrinos tiene. Eso es lo más triste. ¿Cómo puede negar a tus hijos? Yo me... O sea, dije... Negar a la esposa como quiera. Oye, pero tus hijos... Pero a tus hijos no mames, güey. Son tu sangre. Qué descaro. O sea, tienes la cara llena de juguetes porque obviamente a mí no me dio ni tres pesos. O sea, yo me fui con mis garras y a duras penas. Y los niños, no, ni te voy a dar sus actos de nacimiento, ni sus cartillas de vacuna. Nada. O sea, todo se lo quedó a él. Como que, ¿para qué? No sé, pero todo se lo quedó a él. Y vienes y me dices, ah, es que son mis sobrinos. No mames. Aunque fueras el mejor tío del mundo, no tienes tu casa tiborrada de juguetes. Y tocando ese tema, ¿qué le dirías a las mujeres que pueden estar pasando por algo similar a lo tuyo? Yo les diría que no pierdan ese amor propio que tienen y si no lo tienen que lo construyan. Que todas somos súper valiosas y que somos súper capaces de lograr lo que sea que nos propongamos. Que no porque llegue una persona violenta a menospreciarte, a bajarte la autoestima y a hacerte sentir menos que una cucaracha, no haya salida, no haya forma de salir adelante. Yo no tenía mi consultorio cuando me separé de él. Yo no tenía nada. Me fui con tres garras. O sea, de verdad, ni siquiera toda mi ropa. Entonces, no hay mal que por bien no venga. Y si hay gente que te apoya, llámese de tus papás, llámese de tus hermanos. Es más, hasta personas que tú piensas que no te van a apoyar como algún amigo que no está a lo mejor tan cercano, te ayudan. Y tú tienes que pensar qué es lo que tú quieres para tu vida. Tú tienes que trabajar mucho en ti mismo para que todo lo demás en tu vida se vaya como alineando y te digan, es por aquí el camino. Que sepan que no están solas. No es que no están solas. Incluso el gobierno tiene también de qué programas en apoyo a las mujeres violentadas. Tienen trabajos. Tienen de qué terapia psicológica. Se tienen todo el apoyo, incluso casas temporales, para las mujeres que han sufrido violencia. El problema es que no hablamos, no nos acercamos, no buscamos ayuda por miedo a que no me van a creer, por miedo a que no me van a apoyar. Y te soy muy honesta. Él sabía dónde y cómo para no dejar marca. Todo el daño era interno. Entonces, es complicado confirmar físicamente, pero psicológicamente no hay manera de negarlo o esconderlo. Entonces, pues sí, no están solas. Hay muchas maneras de salir adelante. Solamente es alzar la voz. Piden ayuda, salganse de esas relaciones violentas. No importa si tienen un mes de casadas, un mes de novia, 5, 50 años. Siempre hay solución y siempre... O sea, siempre va alguien que les creamos y nunca es demasiado tarde. Porque también esa es otra como, ay, ya cómo me divorcio. Ya tengo hijos, cómo los voy a dejar, cómo los van a tomar. Yo siempre he pensado que le da mucho más mensaje el mi mamá se separó de mi papá porque la violentaba, porque no la merecía o porque ya no se querían. A tengo dos papás juntos, pero no se quieren y la violenta y todo el tiempo están gritando y escucho que no se quieren y escucho que se gritan todo el tiempo. Es que lo peor del caso es que luego ven eso y lo normalizan y van y lo replican. Y eso fue uno de los pensamientos que me hizo a mí reaccionar de tengo que irme de aquí porque mis hijos están viendo todo esto y lo están viendo normal y no está bien. Yo necesito romper este patrón. Entonces hay que tomar conciencia por nosotras y por nuestros hijos porque si no, pues esta cadena de violencia nunca va a parar porque lo estamos normalizando tan magníficamente que la gente te tira hate porque, oye, ¿por qué no te quedaste con el papá de tus hijos? ¿Estás rompiendo una familia? ¿Qué? O sea, sí. Una familia es muy importante y yo crecí en una escuela de monjas. Claro que conozco y creo en lo sagrado que es la familia y el matrimonio. Pero no estás para soportar que te traten como peor que bastante. Sí, una familia sana es importante. Una familia rota rompe niños, rompe infancias y crea pues o traumas para toda tu vida o gente que va a violentar de adulto. Exactamente. Que va a seguir con esas tendencias y todo eso que aprendió. Así que por favor, sálganse. De verdad, les vamos a creer. Y si necesitan apoyo, busquen en gobierno. Yo también me ofrezco a lo que pueda apoyar. Igual yo. Y si ocupan tu atención dental, pues vengan con mi chisme. Yo aquí les hago descuento o algo, pero sí les creo. Sí, sí les creemos. Sí, sí les creo. Es horrible alzar la voz y que no te crean de verdad. Ya viví los dos escenarios en el que alza la voz y nadie te cree. Y en el que alza la voz y todo el mundo te apoya. Y wow. O sea, es impresionante cómo ha cambiado esa percepción a lo largo de estos años. O sea, ya hay más personas que se atreven a alzar la voz y decirte yo también estoy en esa situación y no sé cómo salir. Y yo, oye, pues te... Ah, porque sí hubo muchas personas que se acercaron a mí a contarme sus historias. Y yo les decía, no, pues mira, tienes esta opción, esta opción, esta opción, esta opción. O sea, no te cierres a lo que este individuo te está diciendo. O sea, hay muchísimas formas de salir adelante. Y si sienten que no pueden, busquen ayuda profesional también. Creo que muchas veces no tenemos las herramientas mentales ni psicológicas como para salir de ahí. Porque también es muy fácil decir, ay, pues te pega, déjalo, tan fácil. No es tan fácil. No, no es tan fácil. Entonces, creo que si empiezas a buscar ayuda profesional, te van a dar las herramientas para que tú puedas tener este despertar y decir, oye, esto no es lo que me merezco, esto no es sano, esto no está bien y me voy a salir de aquí. Correcto. Sí, sí, tiene muchas, muchas herramientas así que te fortalecen como persona y que te ayudan a auto volver a conocerte porque te perdiste. Claro. Al permitir todo eso, te perdiste. Y me encantó que dijiste, construyen ese amor propio porque no va a llegar de la nada. No, no va a llegar de la nada. Y si permites violencia, estás rompiendo con tu amor propio. Si permites que te griten, estás rompiendo con tu amor propio. Si permites que te humillen, que te falten al respeto, estás destruyendo todo el amor propio que has construido a lo largo de los años. En el momento en que empiezas a poner límites, es cuando vuelves a ponerle una piedra a tu monumento del amor propio. Al momento en que le dices que no cuando no quieres. En el momento en que sigues con tu carrera, sigues persiguiendo tus sueños, sigues trabajando como de lo que te gusta. Es cuando sigues construyendo este monumento de amor propio, en lugar de estarte castrando con todas las cosas que te hace este tipo de personas. Y es muy difícil, ¿sabes? Pero sí se puede. Sí se puede. Eso es como que lo que quiero que se quede de mensaje en este capítulo, que sí se puede. Vean aquí, Anita. Pensó que... Pues no, te fuiste sin nada. Como tú dijiste, me fui sin nada. Con dos hijos aparte. Con una relación súper violenta. Y ahora estás contenta. Emprendedora. Exitosa. Only fans. Cuerpazo. Tus hijos sanos. Contentos. En una familia. Porque eso es lo que son. Una familia. Tú y ellos son una familia. Y son una familia sana. Eso es lo que importa. Sí. Eso es lo bonito de todo. Que te das cuenta que todo valió la pena. Porque si luchas, lo encuentras. Sí se puede. Ay, muchas gracias, bebecita. Gracias, gracias, gracias por regalarnos este hermoso capítulo. Que la verdad, me dejó sin palabras. Casi no pude hablar porque estaba en shock y estaba reflexionando sobre muchos temas. Qué bueno que alzaste la voz. Qué bueno que no te quedaste callada. Qué bueno que también te defendiste. Porque muchas veces la gente sataniza más a la persona por cómo reacciona que lo que lo ocasiona, ¿sabes? O sea, que la persona que te está tirando mierda y te está intentando humillar, te está intentando difamar. Luego tú reaccionas y lo pones en su lugar y tú eres el malo o tú eres el villano para muchos ojos. Pero pues la justicia habla por sí sola. Y ya viste que todo el mundo te apoyó, te apoyamos. Yo también fui de esas personas que dio con el video y que dije, qué bueno que no se quede callada. Qué bueno que le dices todas sus verdades. Voy a poner ahí en Instagram el link del video para que lo vean y que entiendan de lo que estoy hablando. Y pues nada, muchas, muchas gracias, bebé. No, a ti por invitarme. Gracias, de verdad. Usted ahí en casita, nos vemos la próxima semana. Misma hora, mismo canal. Suscríbase, deje su comentario. Si quiere que salga el video de Yaka, que ya está grabado, por cierto, tenemos que llegar a los 100.000 seguidores. Si se logra, va a pasar. Voy a estar en tu ciudad muy pronto. Revisa mi cuenta de Instagram en historias destacadas. Muy probablemente ya va a estar ahí. ¿A dónde voy a ir? Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, San Luis Querétaro, etcétera. Suscríbase para que no se pierda ningún capítulo. Califíquenos con cinco estrellitas. Y nos vemos la próxima semana. Le mando un beso en el queso. Mua. 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 Mua.